Estamos compartiendo con la comunidad del departamento Pedernera las muestras, las producciones artísticas en escenario de distintos establecimientos educativos del departamento. Nos están visitando escuelas de Justo Arag, de Juan Llerena, de Las Isletas, Nueva Escocia, La Punilla, Villa Mercedes, por supuesto, así que con muchísimo entusiasmo compartiendo estas producciones que vienen trabajando desde comienzo de año. Y bueno, por supuesto, revaloriza nuestro patrimonio desde el arte, con la integración de disciplinas como el teatro, la danza, la música. La verdad que una jornada muy satisfactoria para compartir con las chicas y los chicos que se están acercando a compartir lo que tienen para contar. ¿Cómo continúa esto? Bueno, vamos a continuar con nuestra agenda el día de mañana nuevamente en Villa Mercedes, en el turno mañana y en el turno tarde, aquí en el Teatro del Viejo Mercado, que amablemente el municipio de la ciudad nos ha cedido para esta actividad. Y durante la semana que viene continuamos, finalizamos la etapa de muestras en la ciudad capital para el departamento Puerredón y Belgrano. Tenemos la suerte de recibir su programa Intercolegiales Culturales, que depende de la Secretaría de Cultura de la provincia. En esta oportunidad se están presentando todas las producciones, de tanto nivel primario como secundario, del departamento Pedernera. Y eso implica la muestra de trabajos que han realizado durante todo el periodo de capacitación que el equipo de Intercolegiales brindó a todos los docentes de las distintas escuelas. Y lo que están presentando tiene que ver con el concepto de puntanidad y con todo aquello que nos referencia como sanluiseños y sanluiseños. Nosotros somos de la escuela número 200, capital Fausto Bacabasi. Somos una escuela generativa rural. Vamos a presentar un baile, Cruz del Sur se llama, y representa a la pulpería famosa del paraje. ¿Cuántos chicos participan? Participan tres, que son los únicos tres chicos que tienen la escuela del secundario, es toda la matrícula, así que estamos con toda la escuela participando. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Y venir, divertirnos, relajarnos y bueno, aprender. Hoy vamos a hacer una representación de Doña Damiana Vega, el cuadro se llama Damiana. Doña Damiana Vega era una mujer centenaria que vivió en el filo de los Comechingones. Y con los chicos hemos hecho una investigación de su vida, de lo importante que fue su rol en la comunidad. Y vamos a tratar de representar en tres minutos esa gran historia.